Música Hola chicas, bienvenidas a Pink Orchid Makeup y si ustedes me siguen en mis redes sociales y por el título de este video ya saben que esto es un sorteo y estamos celebrando que este es mi video número 100 en YouTube y también porque les había prometido un sorteo hace unas semanas atrás así que les voy a enseñar los premios y les voy a decir cómo son las reglas esta vez estoy súper emocionada porque voy a tener tres ganadoras y vamos a comenzar con los premios para el tercer lugar y para el tercer lugar lo que vas a recibir son estos dos productos de la nueva colección de MAC se llama Alluring Aquatics este es un bronceador y se llama Extra Dimension Bronzing Powder y es en el color Delphic este es el mismo que yo tengo, es súper precioso y me encanta y el segundo producto es este brillo de labios y este es en el color Seducing Sound que también es precioso y me encanta muchísimo así que estos dos productos son para el tercer lugar y para el segundo lugar lo que vas a recibir es esta paleta de Too Faced y es la nueva paleta de Too Faced Chocolate Bar Eyeshadow Palette yo he hablado de esta paleta en otros videos de verdad que me súper encanta, es preciosa y ahora tiene un nuevo diseño que es un paquete más chiquito es como más delgado así que es esta paleta y el segundo producto es este rímel o máscara de Dior y es la nueva que salió y se llama Dior Addict It Flash es la nueva máscara o rímel y de verdad que también es súper bueno y me encanta y finalmente para el primer lugar lo que vas a recibir es este bronceador en crema de Chanel que es el Soleil Tan de Chanel es simplemente un bronceador pero en crema es súper súper precioso me encanta este y el segundo producto que vas a recibir es este rubor bronceador de Dior es el Dior Skin Nude Shimmer y es un polvo iluminante es de la nueva colección de Trace Atlantic Collection es precioso, precioso también me encanta y esas son las dos cosas que vas a recibir en el primer lugar bueno chicas y como vieron esos son los premios espero que les hayan gustado y las reglas son bien fáciles son las mismas que en mis otros videos que he tenido otros sorteos la regla número uno es que tienes que ser una suscriptora de este canal o sea que te tienes que suscribir si no lo has hecho y dejar un comentario en este video puedes dejar varios comentarios o sea una persona puede dejar más de un comentario pero tiene que ser un comentario diferente para que YouTube no lo marque como si fuera spam y eso así que tiene que ser diferentes comentarios y este sorteo es internacional y va a estar corriendo por tres semanas abajo también va a estar la fecha de cuando es el último día para entrar y todos los detalles gracias por ver este video Dios las bendiga y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!